A continuación vamos a hablar de la reunión decisiva en Can Barça entre el club culé y uno de los pesos pesados del equipo para resolver su futuro. Hablaremos de una brutal noticia sobre Jordi Alba y más noticias del Barça. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a hablar de la reunión decisiva entre Barcelona y Chelsea Roberto para definir el futuro del de Reus. Además de concretar varios fichajes en la próxima ventana estival, el FC Barcelona necesita resolver varios asuntos que continúan sobre la mesa. Uno de ellos es el de las renovaciones. El club debe decidir quiénes terminarán abandonando la ciudad condal para hacerles espacio a las nuevas incorporaciones a tiempo que sus salidas permitan liberar masa salarial. Uno de ellos es Sergi Roberto, cuyo futuro en el equipo azulgrana aún no termina de definirse mientras se recupera de la lesión del recto femoral del músculo derecho que le ha mantenido fuera de acción por un extenso periodo, pero finalmente ha evolucionado y podría retornar a los entrenamientos grupales en las próximas semanas. Aún así, resta por conocerse cómo se resolverá su situación. En el marco de una nueva edición del Barça Academy World Cup, el vicepresidente del club, Rafa Juste, ha dado a conocer que hay nuevas reuniones previstas con el agente del centrocampista Josep Maria Oroby y la directiva es optimista. Estamos hablando con él, se ha criado en casa y hará lo posible por continuar las negociaciones y espero que acaben bien. El entrenador Xavi Hernández también ha sido interrogado sobre la situación del futbolista y ha dejado claro que el tren ejecutivo ya es consciente de su decisión sobre Sergi Roberto, por lo que solo resta llevar a cabo las reuniones que se desarrollarían en los próximos días. La dirección deportiva y el presidente saben mi opinión, tienen que hablar con el club y ponerse de acuerdo con las dos partes. De esta manera, las negociaciones entre el club y el futbolista se llevarían a cabo de la mejor manera posible, a la espera de una situación favorable para ambas partes. Asimismo, Sergi Roberto deberá trabajar para estar nuevamente en forma y adquirir ritmo de partido, especialmente si termina firmando su renovación con el Barcelona a pocos meses de que su contrato quede sin efecto. Vamos a hablar ahora de Jordi Alba y el nuevo registro del lateral zurdo. Jordi Alba sigue firmando su nombre en los libros de historia del FC Barcelona. El lateral izquierdo se ha convertido este domingo con su titularidad en el choque ante el Levante por la jornada 31 de la Liga Santander 2021-22 en el décimo futbolista con más partidos en la historia del club azulgrana. El del Hospitalet de Lovregat iguala Guillermo Armour y querrá seguir escalando posiciones. El jugador formado en la masa acumula 421 apariciones con la camiseta azulgrana, las mismas que Guillermo, Amor y Port, detrás de mitos como Rechad, Víctor Valdés, Migueli, Puyol, sus compañeros Gerard Piquet, Sergio Busquets, también Andrés Iniesta, su entrenador Xavi Hernández y un insuperable Lionel Messi con 778 partidos con la camiseta blaugrana. En esta temporada Jordi Alba lo ha jugado prácticamente todo cuando ha estado disponible. Suma 35 enfrentamientos con 2 goles y 9 asistencias, de hecho, es el segundo jugador de la plantilla que más pases de gol ha dado a sus compañeros. Por detrás de Guzmán Dembélé, que suma 10, el del Hospitalet se ha convertido en un jugador insustituible y clave para el equipo dirigido por Charla Hernández. El egarense con quien compartió vestuario por algunos años lo considera como un jugador clave para el Barça. Lo ha demostrado con la importantísima cantidad de partidos que ha disputado bajo su amparo y también cada vez que tiene oportunidad en sala de prensa. Recientemente, Xavi comentó que es una bestia competitiva y un animal físico, añadiendo que para mí está poco valorado tanto en ataque como en defensa. El liderazgo que ejerce en el equipo es un espectáculo. El gran problema con Jordi Alba es que no tiene un jugador que le pueda sustituir en caso de que tenga problemas, al menos naturalmente. El único comodín es Alejandro Valde, canterano azulgrana, pero Xavi ha demostrado, cuando ha estado disponible, que no cuenta con él. El egarense, de hecho, ha pedido un fichaje para poder utilizar en caso de que Alba no esté disponible. Tenemos relevos no naturales como Oscar o Serguiño. Es el momento de pedir un refuerzo al equipo porque no lo jugamos todo en cuatro o cinco semanas. El equipo tiene calidad para sacar los partidos adelante, ha comentado Xavi en los últimos días. Mientras que consigue una competencia, Alba seguirá siendo titular indiscutible. Vamos a hablar ahora de Luke de Jong y es que, de nuevo, el ariete holandés salvó al Barcelona en los últimos minutos del partido. ¿Quién no querría tener en su plantilla a alguien como Luke de Jong? El delantero trabaja como el que más se mantiene siempre la humildad por bandera. Al final, esta actitud le está trayendo sus frutos. Estaba en la rampa de salida a este mercado invernal, pero finalmente Xavi decidió contar con él. Noches como la de este domingo justifican dicha decisión. El neerlandés acudió al rescate de un Barcelona que veía cómo se le iban escapar dos puntos del Ciutat de Valencia. El técnico de Terraza lo metió en el campo en el minuto 84 sustituyendo a Aubameyang. Este tiempo fue suficiente para volver a enamorar a la parroquia azulgrana y es que prácticamente en la última acción del partido inclinó la balanza a favor de los suyos. Jordi Alba le puso un caramelito desde la banda izquierda que el jugador, cedido por el Sevilla, no desaprovechó. Pese a la posición rival, logró conectar un preciso cabezazo que terminó en el fondo de las mallas de Dani Cárdenas para establecer el 2-3 definitivo. Vamos a hablar ahora de Ronaldinho y lo que ha dicho respecto a las opciones del Barcelona en esta liga. Ronaldinho Gaucho no pierde la fe ni la esperanza en el FC Barcelona de Xavi Hernández, un equipo que, según el cracks culé, le ha devuelto la ilusión a la afición. Para el brasileño, más allá de lo complicado que resulta por la escasa cantidad de jornadas pendientes, el Barça aún puede completar una remontada al Real Madrid como la del 2003-04, su primera como jugador blaugrana. Aquella fue una remontada muy linda que hemos tenido en nuestra época y puede pasar otra vez. Nos ilusiona que el equipo vuelva a jugar bien y creo que todo es posible, dijo en una entrevista con Mundo Deportivo. Para Dino, Xavi ya tenía una visión de juego como entrenador cuando jugaba. Guiaba el juego y lo veo muy bien porque nos da ganas de volver a mirar los partidos del Barça, afirmó el Deporto Alegre, quien espera contagiar con su positivismo al primer equipo para obrar el milagro de la remontada liguera. A falta de ocho fechas, los blancos tienen 15 puntos de ventaja con dos partidos más que el Barça, ventaja que podría reducirse a nueve unidades si los culés vencen al Levante este domingo y al radio de la jornada postergada para el 24 de abril. El brasileño también aprovechó para hablar sobre algunas figuras de la plantilla, entre ellos Anzu Fati y Pedri. Anzu ya empezó muy bien, haciendo historia y ojalá que también pueda seguir y hacer algo muy lindo. Calidad tiene y ahora solo es dar tiempo al tiempo. Pedri también tiene muchísima calidad para hacer historia en el Barcelona, dijo el ex 10 culé, quien también mostró su optimismo por el regreso de Joan Laporta a la presidencia. Son personas que han hecho historia dentro del club y que vuelven intentando hacer historia otra vez y creo que este es el camino, expresó. Sobre la marcha de Leo Messi al Paris Saint-Germain, Ronaldinho aseguró que fue una sorpresa. No solo para mí, sino para todos. Nunca había imaginado verle con otra camiseta, pero son cosas que pasan y para mí lo importante es que si está feliz, no importa donde sea. Comentó el brasileño, quien también tuvo el ojo para su compatriota Rafinha, hoy en la órbita culé. Por mucha casualidad, él también es de Porto Alegre, mi ciudad y somos del mismo barrio. Soy muy amigo de su padre y le conozco desde niño. Tiene todo para triunfar en el Barça, comentó. El de Porto Alegre también comentó la posibilidad de formar parte del staff técnico de Xavi, con quien aún mantiene una excelente relación. La verdad es que nunca me he visto de esta forma. Puede ser que en un futuro sí, cuando tenga más paciencia. Es difícil cuando uno deja el fútbol y tiene una manera de mirarlo queriendo que los demás hagan cosas que para ellos es muy complicado hacer. Entonces todavía no tengo paciencia, argumentó Dino con su habitual buen humor. Y ya para acabar, vamos a hablar de las exigencias de Antonio Rudiger al FC Barcelona. Antonio Rudiger es el objetivo número uno junto a César Aspilicueta para reforzar la defensa del FC Barcelona. Sin embargo, aunque el alemán terminó contrato el próximo verano, su fichaje no será barato. Según ha podido saber el desmarque, el central exige un salario de 12,5 millones de euros por temporada, así como una prima de fichaje de 20 millones. Si, por ejemplo, el por ahora jugador del Chelsea firmase por cinco años con estas condiciones, su fichaje se iría a los 82,5 millones. El Chelsea ha hecho todos los esfuerzos por renovar el central germano, pero los ingleses han tenido un no como respuesta a todas sus propuestas. La situación internacional tampoco ayuda. La FIFA ha sancionado al conjunto anglosajón de su hasta hace poco presidente Román Abramovic. Todos los activos están congelados, por lo que resulta imposible renovarlo actualmente. Rudiger no es el único jugador blue que suena para el FC Barcelona. Otros dos componentes de la defensa, como son Andreas Christensen, que también acaba contrato en 2022, y César Aspilicueta, que fichará por el Barça el próximo 30 de junio, son dos futbolistas del conjunto inglés que suenan para reforzar al equipo de Laporta, sobre todo este último. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!